Hola, bienvenidos al capítulo 16 del tutorial para hacer una página web avanzada con Dreamweaver y PHP. Estamos ya finalizando el apartado del alta de usuario, donde controlamos si el usuario es correcto para el alta o no es correcto, si es un email, que todos los campos estén completos, etc. Hay un detalle, imaginaros que yo completo, este de aquí, voy a poner un email que ya se encuentra en la base de datos, voy a consultarlo, por ejemplo este de la lala.com, para que me dé el fallo. Como veis, vamos a revisarlo. Cuando me voy de aquí, del foco, me dice el usuario está siendo utilizado, escojo otro email, etc. Vamos a ver si aquí, porque había visto, me había parecido ver. Debes escribir un email y los emails no coinciden. Cuando lo pongo aquí, voy a poner una contraseña diferente. Me dice, el usuario ya está siendo utilizado, escojo otro email y lo recupero a tu contraseña, pero si yo pongo las dos contraseñas bien, 1, 2, 3, por ejemplo 1, 2, 3, y lo doy insertar registro, me lo va a insertar a un...